Round 5 Bueno, está también la cuestión de los micrófonos. No sé si os he aclarado nada, porque al final lo que os estoy diciendo es que si podéis compréis lo bueno y si no, pues que compréis lo malo, pero que sepáis lo que estáis haciendo. Afortunadamente cada vez la calidad de la tecnología de bajo y medio precio es más elevada. Si tuviese que hablar en porcentajes, podríamos decir que con relativamente poco dinero podemos conseguir material que pueda alcanzar el 80% de nuestras expectativas. Pero que ese 20% restante puede ser un coste prohibitivo. ¿Qué micrófono debo comprar? Vas a grabar en ese control que tienes un tratamiento acústico fantástico. Si no tienes un ordenador ruidoso, podrías comprar un micrófono de condensador. Si tienes una pecera y la tienes con un tratamiento acústico bueno y relativamente insonorizado o vives en un sitio tranquilo, también puedes comprar un micrófono de condensador. Perciben mucho más sonido que los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos tienen una captación muchísimo más cercana. Y entonces cuando tenéis un ambiente que no está cuidado, el micrófono dinámico no lo capta y el micrófono de condensador sí. Por eso para los podcasts veréis que se está gastando muchísimo el micrófono dinámico Shure SM7B. Y otro parecido de la misma marca, que es la versión USB. Bueno, pues micrófonos de gama media y baja, Beringer, C, no sé qué, Rode, NT, tal. En relación a la calidad-precio están bien, pero hay una cosa que me preocupa de algunos de estos modelos y que si comprase un micrófono económico intentaría evitar, tener en cuenta, revisar muchos de estos modelos de gama media-baja para imitar el sonido característico de, por ejemplo, los micrófonos Neumann, sí, tienen un recrecido en la ecuación. Uy, qué bien que suelicación en agudos. Que cuando lo escuchas en una pista en solo es bastante, bastante impresionante. Y nada, son, entonces es bastante fácil de venderlos. No es una tímbrica equilibrada. Cuando empiezas a sumar pistas grabadas con este tipo de micrófonos y encima con estas tarjetas de sonido, con estos preamplificadores que... Con estos preamplificadores que tenéis... Bueno, el caso es que cuando me vienen algunas pistas grabadas con este material económico, la primera impresión no es mala, nada, son malos, a veces te dan un susto con el material. Empiezas a trabajar con él, te das cuenta que, en cuanto sumas pistas, son bastante estridentes. Y si empiezas a ecualizar en esa zona entre el 3000 y el 5000 para quitar esa estridencia, cuando te das cuenta, te has quedado sin definición. En la medida de lo posible, estos micrófonos económicos, yo compraría a los que son menos agresivos en agudos, algunos que sean más suaves, unas ecualizaciones más neutras. Juro que hay algunos modelos que imitan a los AKG C414 antiguos, algunos micrófonos como los Octava, un poco ruidosos, que puede ser el segundo de los problemas de los micrófonos económicos. Otra cosa que debéis de tener en cuenta con el material de segunda mano es que los clásicos se deprecian los primeros años, pero después mantienen su precio. Te compras una AKG C414, el primer año pierdes un porcentaje importante de su valor, pero después este se puede mantener así durante 20 años. Esto ha sido todo y nos vemos en Sesión Estudio 4. Muchas gracias. 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 Gracias.